Vamos ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Carlos, cuando la mayoría de las mujeres se enteran que están embarazadas, cambian su estilo de vida para proteger a su hijo. Las mujeres cuidan lo que comen, dejan de beber y dejan de fumar, pero un nuevo estudio indica que a veces eso no es suficiente. Un hogar y un ambiente de trabajo libre de humo puede ser clave. Aunque usted no fume cuando está embarazada, el solo hecho de estar rodeado de fumadores puede incrementar el riesgo de dañar al feto. Un nuevo estudio publicado en la revista médica Pediatrics encontró que la exposición al humo aumentó a un 23% el riesgo de que una mujer embarazada te dará a luz a un bebé muerto. También aumentó el riesgo de tener un bebé con defectos de nacimiento en un 13%. Para sacar sus conclusiones, los investigadores analizaron los resultados de 19 estudios separados. Compararon las estadísticas de las mujeres no fumadoras en ambientes libres de humo con los que fueron expuestos al humo en casa, trabajo y otros lugares. Los expertos dicen que se incrementan las posibilidades de que un bebé nazca muerto o con malformaciones congénitas si la madre está expuesta a humo de cigarrillo. Los científicos dicen que el humo de cigarrillo tiene hasta 400 productos químicos que son tóxicos. Los cigarrillos contienen metales pesados y estos dañan al ADN. Además, contienen una clase de carcinógenos considerados de los más peligrosos. Los expertos alientan a las parejas que fuman a que dejen de hacerlo antes de comenzar una familia. Y a las mujeres embarazadas se les pide que eviten el humo de segunda mano. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.